No sé, como que yo uso la camisa así y como que está bien, bien Ay, qué rico Ahora me desabrocho un botón y ya como que me veo medio... medio desfachatado, medio generado Mejor ahí, mejor ahí Ahí está, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Más formal, digamos Hola chicos de social, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Habla bien, idiota ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Ahora sí, ahí se me lengua la traba ¿Qué es lo que tenemos para hoy? ¿Qué coser? ¿Qué? Pero no importa Hoy tenemos para ustedes un nuevo fucking código Así que nos vamos a ir directamente acá al pinche engranaje Y vamos a apretar acá en código de canje Y una vez que estamos dentro del código de canje Vamos a poner acá Vamos a ponerle mayúsculas como siempre Ahí está Vamos a poner exactamente eso Es un 5, ¿no? El último siempre Porque estamos en el quinto año del cumpleaños De lo que es IgG o Lord Mobile Ponemos canjeare Ahí están nuestros sabrosos premios Y como siempre Sabrosas, sabrosas Gemas para todos ustedes Que siempre me están pidiendo Así que vamos al correo ¡Ay, qué rico! Directamente y como vemos aquí En lo que es artículos recibidos Y si querés recibimos aceleración de 15 minutos por uno Pero lo que más nos interesa acá son los puntos de web Y las dos mil gemitas que nos dieron Así que reventame este botón al like Si no te suscribís Y te metes un cabezón al botón Que está apareciendo por acá Y sos que hit, papá Amigo, amigo, no Yo soy Eric, no estamos viendo en el próximo video Chao Hasta luego, amigo